Un aplauso para el foco que va a hacer la figura. Se preparan Ortiz y Torres, esta vez ganó el de Gimnasia. Será una preocupación constante para el fondo de Gimnasia, la cabeza de Torres. Gancedo, Sermaten, antes Alonso, Sermaten, sigue Sermaten, es muy bueno. Alonso, el disparo del número 7 de Argentinos. Con dificultad pudo pegarle Sermaten, con puntería también, la pelota salió muy cerquita. Noche estaba atento de todos modos. No puede Alonso, le pega a Sermaten. Daba la sensación que la pelota había rozado en Alonso, pero no fue así. López, ahí está Germano. Cerca de él, dos pasos. Viene conduciendo Germano, ahora para darle de zurda, Noche. Vamos a verlo, el remate de Germano, de zurda. Detiene la pelota de Noche y parece que está fuera de la cancha, sí. En el camino Fernández, Noche lo ha advertido. Esta es la jugada, el rechazo hacia atrás de Fernández. No sé si es la caída del golpe, vamos a ver, a ver. Choca con la rodilla de Noche, en el costado, Germano, un golpe fuerte. El Yagui alcanza a darle a Guillermo, viene entrando Lagorio, pena, antes que Guillermo. Lo cuerpeó Guillermo y se la llevó. Germano frente a él, le va a quitar Germano. Guillermo, lo tomaron. O se tiró, si se tiró lo tiene que amonestar Oliveto. Oliveto, si se tiró lo tiene que amonestar Oliveto y si no fue penal. Vamos a ver la jugada, aquí está Guillermo. Allí recupera la pelota, intenta pasar entre dos. Qué jugada para ver varias veces, varias veces. A ver. No sé si lo toca Faciuto con el pie derecho o si Guillermo se tira por sobre Faciuto. Es para ver varias veces, insisto. Alonso, en búsqueda de Guillermo, está en posición adelantada. Está en posición adelantada. Es lo que marca Ernesto Taibbi. Vamos a ver la jugada. Me parece que está habilitado Guillermo, lo está habilitando el Dani López. Sigue Morán, el pase es para Lagorio, viene saliendo Malta Agliati. Sebastián Pena, conciadísimo. Qué fortaleza tiene Pena, que tiene 18 años nada más. Está bien, Lagorio tiene uno más, tiene 19. Pero nunca queda descolocado en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo. Cuando golpea, cuando choca con el jugador rival, siempre queda bien parado Pena. Con suficiencia el número dos de Argentinos. Morán. Ahí está justamente Pena. Viene Alonso. Alonso, en búsqueda de Guillermo Taibbi, tiene la bandera levantada otra vez. Y la gente que está detrás de Taibbi, que se vuelve loca, con el juez de línea. Aquí sí está adelantado, por muy poquito, pero está adelantado Guillermo. No harías otro Telegram, ¿no? Sí, lo puedo hacer también. 41. 41, anoto. Anita anota. Malta Agliati, sacó Mal otra vez. Para el Yagi Fernández, levantó la vista y lo vio a Lagorio, que venía saliendo de la posición adelantada. Pena. Sobre el final del primer tiempo, están 0 a 0, Gimnasia y Argentinos. Dopazo hace la indicación. Aquí, sí, ahí. Dopazo. Ortiz, por aquí Morán. Le pide otra vez Sergio. Aquí está Dopazo. Llega Fachuto. Aquí su hacer de lujo y la perdió. Trapazo. En búsqueda de Torres. Es para noche. Y el partido se extingue en su primera parte, con Gimnasia, que ha llegado muy poco. Y Argentinos, que se ha retrasado ahora y está conforme con esta ubicación en el campo. Yagi Fernández, que quiere hacer una jugada personal. La perdió. La tiene Fachuto. Por aquí, Leonel Gancedo, por la izquierda. Gómez, bien abierto. Asensio reclama la pelota a Sermatén. Asensio hace lo que no debe, jugar hacia adentro. Lo ayuda entonces López resolviendo en forma individual. Viene Argentinos, viene Germano. Germano no puede. Trapazo llega a Sermatén. No llegó. Gol de Argentinos. Gol de Argentinos. Cristian Sermatén a los 42. Argentinos Juniors, 1. Gimnasia, 0. Cristian Sermatén a los 42. Nasta, eso, óptima, fase 2. Máxima potencia en equilibrio con la naturaleza. Por detrás de todos, entró Sermatén. Observe dónde está Sermatén. San Esteban que se viene contrapaso. Por detrás, absolutamente libre, está Sermatén. Una jugada para ver también con el Televin, para observar. Le pega muy bien Sermatén y Noche no puede evitar el gol. Una jugada, digo, para observar la posición de Sermatén cuando parte la pelota. Da la sensación que no había posición adelantada, pero de todos modos es una jugada para analizar. Viene Guillermo con Juan Gómez. Se cae Guillermo Barros Esqueloto. La personal de Guillermo al centro. Marta Gliatti. Y tiro de esquina que favorece a Gimnasia. Levantó su nivel Guillermo en los últimos minutos. Está enchufado Gimnasia. Argentinos se defiende con mucha gente. El tiro de esquina, Guillermo Barros Esqueloto. Bianco cerca de Marta Gliatti. Lagorio, San Esteban, Alonso Morán. Por detrás de todo, Sanguinetti y López. No le pudo dar bien Guillermo Barros Esqueloto. Todos los jugadores de Gimnasia estaban esperando del punto del penal al segundo palo. No podía Lagorio. Alonso, el pase para Guillermo. Guillermo lo perdió. Saque de arco para argentinos. Lo acaba de perder Guillermo Barros Esqueloto. Ese instante en el que dudaron todos. Que algunos pensó que Guillermo estaba adelantado. Estaba en el límite. Habilita Claudio Rossi. Sacone con Sanguinetti. Sigue el uruguayo. Ahí Sacone. Que lo pudo Asensio. Casi se cae Gómez. El centro de Sacone lo puede Lagorio. Y Faciuto al córner. A punto estuvo Gimnasia. ¿Qué pasó? ¿Lo empujaron? Parece que lo habían empujado a Lagorio. Vamos a ver la jugada. Ahí va al centro. Y lo agarra de la camiseta Germano. Después Lagorio se tira. Lo había agarrado Germano de la camiseta allí. Después se tira Lagorio. Viene el córner de Guillermo. Se preparaba Alonso. Ahora pena Lagorio desde atrás. No hay falta. Viene Trapaso. Se prepara Dopaso. Sí hubo falta de Dopaso. Corre Torres. Y son dos contra Ortiz. Se recupera Dopaso. Por la derecha viene Sermatén. La hace él solo Torres. Aumentan las posibilidades del jugador de Argentinos. Hasta que Ortiz lo aguantó. Y se la quitó. Muy bueno lo de Ortiz. Sermatén que se la regala a Dopaso. Van 34. Casi 35. Por eso le pidieron a Fajuto que se quede como 4. Ortiz para Morán. Morán que se tira. Penal acaba de cobrar el árbitro. Penal acaba de cobrar Luis Oliveto. En falta al número 2 Morán. Juan Gómez que le protesta a Oliveto. Fau de quién. Penal a quién. Vamos a ver otra vez mientras Cancedo se toma la cabeza. Alguien lo toma a Morán. Ahí está Fajuto. O lo empuja o lo agarra de la camiseta. Tenemos que verlo con mayor detenimiento. Con más tranquilidad. A ver si se alcanza a observar allí. Si lo toma Fajuto a Morán. Es penal correcto el árbitro. Va a entrarle Dopaso. Sergio Dopaso. Por el empate. Gol. Gol de gimnasia. Gol de gimnasia. Sergio Dopaso. De penal a los 36. Gimnasia 1. Argentinos 1. Nasta eso óptima fase 2. Máxima potencia en equilibrio con la naturaleza. Con toda la bronca Dopaso cayéndose observó. Le pegó derecho Maltagliati. Fue a la derecha. Resbalando Dopaso metió la pelota. Quedan 10 para la hazaña. Sanguinetti con Sacone. Viene gimnasia. Sacone. Sacone le pide otra vez Sanguinetti. La pelota que se viene cerrando. Morán que cabecea. Y a poco estuvo gimnasia. Otra vez de ponerse arriba. En un resultado sobre la hora. El cabezazo de Morán apenas afuera. Antes que la pierna de Cufaro Russo. El cabezazo de Morán. Sanguinetti otra vez. Al corazón del área. Julián Minpietro la tiene. Sacone. Sacone lo perdió. Es córner para gimnasia. La pelota dio en Gansedo. Allí está Gansedo corriendo la pierna. Justito cuando Sacone le iba a dar el zapatazo. Lo tiene acorralado gimnasia argentina. 40 minutos. 40. Le quedan 5 al partido. 1 a 1. Guillermo Barros Esqueloto. Guillermo. Llega Morán. También mal tagliati. La perdió Sanguinetti. No podía. Rechazaba como fuera posible. El número 4 germano Sanguinetti. Se prepara el cabezazo. Mal tagliati. Mal tagliati. Espectacular el arquero. Espectacular Mal tagliati. Evitando el gol del triunfo. Cufaro Russo. Observe el juego de la cabeza. Sanguinetti muy bien la abre. Ortiz es el que le da. Sanguinetti. En búsqueda de Gulli el Minpietro. Ahí ganó el Gulli. No puede Lagorio. Ahora lo tiene Alonso. Alonso el palo. El palo. Impresionante el tiro de Alonso. La pelota dio en el palo izquierdo de Mal tagliati. Tuvo el triunfo gimnasia. Tuvo el triunfo Alonso. Y uno de los postes le dijo que no. Sacone. De largo pena ahora Sermaten. Qué bombazo sacó Alonso. Viene Sacone. En búsqueda del Yagi. Sacone que le pide de vuelta. Quiere que le cobren foul. No fue. Oliveto deja seguir. Y viene la contra otra vez de Argentinos. ¿Y ahora qué pasó? Rossi con la bandera en alto. ¿Por qué? Allí está llamando a Oliveto. A ver. Está conversando Claudio Rossi. Para mí está hablando de Lagorio y de algún jugador de Argentinos. A ver. Se viene una tarjeta roja. A ver. Para Germán. Bueno, nos equivocamos. Y cobró penal. Y cobró penal por la jugada anterior. Esto va a dar pie a una polémica infinita. Una polémica infinita. Estaba con el banderín en alto. El árbitro. El juez de línea. Claudio Rossi. Por la jugada anterior. Pastoriza conversando. Y tratando de calmar a Faciuto. Qué locura. Qué locura. Pero qué es lo que ha pasado. Los jugadores de Argentinos se lo llevaron al juez de línea. Hasta ese costado. Hasta el banderín del cómodo. Faciuto lo quiere contener a Pastoriza. ¡Viva! Yo particularmente no llegué a ver nada. Ahora llega la policía. El juez de línea es Claudio Rossi. En la jugada anterior. Que naturalmente buscamos. Para tratar de entender. Esta reacción de los jugadores de Argentinos Juniors. Que mientras Oliveto miraba al Yagi Fernández. Indicándole que no había habido falta. Y que debían seguir. Y que venía la contra. De los jugadores de Argentinos. Juan Gómez. Juan Gómez es el que está sacando a todos los jugadores de Argentinos. Para que se vayan. Juan Gómez y Maltagliatti. Sacan a todos los compañeros. A ver. Germano está en el área. Germano lo golpea al jugador de Gimnasia. Al agorio creo que es. Al número 9. A ver si la podemos ver de nuevo después. El árbitro. El juez de línea. Está con el mandirin levantado. Claro, claro. Ahí está con el mandirin levantado. Después de. Vamos a verla otra vez. Vamos a verla de nuevo. Lo que pasa. Que hay muchos jueces de línea que no hacen esto. Que ven un penal. Y se hacen los que no lo vieron. Está Germano llegando. Al agorio está esperando el centro. Allí va Germano. Le pega un golpe en la cabeza. Le pega un golpe en la cabeza. Germano al agorio. Seguro. Estuvo perfecto el juez de línea. Una cosa que no vio nadie. Oliveto que va a hacer la indicación pertinente. ¿Qué palo va a elegir dos pasos? La gente va a decir. ¿Qué pasó? ¡De Gimnasia! ¡Gol de Gimnasia! ¡Sergio lo pasó otra vez! ¡En el milagro del campeonato! Toda la bronca. Dedo paso con ese derechazo al medio del arco. Maltagliati va a su izquierda. La pelota en el medio. Gimnasia dio vuelta a la historia. Argentinos está con uno menos. Gansedo acaba de terminar de aplaudir. Bien abierto por la izquierda Guillermo. Por la derecha el agorio. Sigue el agorio. Pero ahora Guillermo el pase. Ahora está bien habilitado. Indica Rossi. Llega Sanguinetti. Gimnasia en búsqueda del tercero. El centro de Sanguinetti. La para. Guillermo. 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 Penal. Guillermo. Penal. Penal. Acaba de indicar Luis Oliveto. Y la amonestación para el jugador de Argentinos Juniors. Y ahora no habrá ninguna discusión más. Ese es el penal de Gansedo. Gansedo. Qué elegirá Dopaso. Elegió el derecho. El gol de Gimnasia. Gol de Gimnasia. Dopaso. Gimnasia. Le está ganando Argentinos ahora. Por 3 a 1. Y el mismo jugador. Dopaso. El héroe de la tarde en el bosque. Con tres derechazos. A la izquierda. Al medio. Y a la derecha de Maltagliati. Le da el triunfo al lobo. Ahora Gimnasia 3. Argentinos 1. Coloca la pelota en el otro costado de Dopaso ahora. En el derecho. Maltagliati se tira muy bien. Por muy poco no la saca. Iba muy fuerte el envío. Dedo paso. Se acaba el partido. Y Gimnasia recupera además. La punta del campeonato. Y un gol de diferencia. Que es muy importante. Cinco minutos. Ya se cumplieron de tiempo adicionado al reglamentario. Corre Faciuto. Faut violentísimo para expulsión. Para expulsión de Faciuto. A ver la determinación de Oliveto. Faciuto está amonestado. Recordemos. Le perdonó la vida de una manera increíble. Termina. El final. En La Plata. En un partido. Con infinitos matices para analizar. Que seguramente va a quedar en la historia del fútbol argentino. Por todo lo que estaba en juego. Porque además. En una suma de minutos que no llega a 15. Un árbitro como Luis Olimento. Marcó tres penales. Para el mismo lado. Y Gimnasia que perdía 1 a 0. Hasta los 36. Gana el partido por 3 a 1. El partido. ¡Gino! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, observa su cronómetro Roberto Ruscio. Ya llegará el indirecto de Claudio Vidal, habilitando a Humberto Biasotti para que esté jugando por la anteúltima fecha del torneo clausura a Ferro. Y el puntero del campeonato, Gimnasia y Esgrima, La Plata. Cuando quieras, Robertito. ¡Vamos, hermano! ¡Gracias, querido! Aquí el balón que venía para Chaparro. Está controlando el flaco Morán. El cambio es para el topo Sanguinetti. Gustavo viene acompañando también sobre el sector derecho. Quiso jugar con Bianco. El anticipo es de Duarte. Allí lo estaba persiguiendo el Carucha Lagorio. Intenta. Ferro Carril Oeste se viene. Por allí Cordon. Sigue Cordon. El Yagi Fernández es el que lo estaba marcando. Varguitas que intenta. Bianco que no podía. Dopaso que pide algo que no existió. La pelota que no se va. Este es Biasotti con Vargas. ¡Atención! Señoras y señores. Gustavo salvaba a Justito. Mientras entraba Biasotti. Miraba Noce. Saque desde el arco. Que favorece a Gimnasia y Esgrima a La Plata. El Chaucha lo viene presionando Vargas. Aquí está Sanguinetti. Se viene Gimnasia y Esgrima a La Plata. Lo buscan a Lagorio. Con el estaba Garcete. Completa Duarte. Insiste. Villanco para el equipo de Gribol. Aquí está Fabio Fernández. No hubo infracción de Cordon, dice el árbitro. Este es Fabio. Lo va a buscar el Messi. ¡Bugani! Acaba de salvarse en el primer avance. En el primer ataque de Gimnasia. Ferro. Muy bien puesta esa pelota. No alcanzó de casualidad Barros Esqueloto. Se le fue...